Tras décadas de que los habitantes del poblado Héroe de Nacosari habían solicitado el sistema de drenaje y alcantarillado, el gobernador Jorge Herrera Caldera y el alcalde Adán Soria Ramírez entregaron las obras de saneamiento en esta comunidad, que procesará las aguas negras, reducirá la contaminación y mejorará la salud de la población. Vengo a Héroe de Nacosari para hacer entrega de la comunidad de las obras de infraestructura hidráulica que se han realizado. Estamos hablando de una inversión de más de 3 millones, casi 3 millones y medio de pesos para la construcción de redes de altarjeas, descargas domiciliarias, un emisor de subestación eléctrica, cárcamos de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales. Estas obras vienen a resolver los molestos problemas de las aguas negras y se reducirá la contaminación al río El Tunal, que es un patrimonio de los duranguenses, enfatizó el mandatario estatal. Por su parte, el presidente municipal anunció que gracias a las gestiones y al trabajo del gobernador para que lleguen más recursos a Durango, este año se invertirán 56 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento para más de 30 comunidades rurales de este municipio. La comunidad de Héroes de Nacosari recibe un apoyo importante por parte del gobierno. Por eso, me da mucho gusto acompañarle en este evento, señor, señor gobernador, y constatar cómo en el terreno de los hechos se está cumpliendo con los compromisos. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!